Mi gente, ya vamos a hacer unos trocitos de cerdo, miren Y después las vamos a echar cayotas Eche aceite a quemar, eche aceite y después eche un poquito de azúcar, miren Y aquí tengo unas cayotas que las voy a pelar, ahorita ya será por encima ¡Ay, qué rico! Y miren mi gente, qué rico, mis trocitos de cerdo, ay qué rico, miren Sofriéndolo para ahorita echarle cayotas, ay qué rico Miren mi gente, vamos a ir echando las cayotas para que las cayotas se vayan ablandando Y la vamos a tapar y a fuego lento para que las cayotas se vayan ablandando, le vamos a echar poquita agua Y miren mi gente, ahora le vamos a echar estos pimentones por encima Y a tapar para que ya esté y miren qué rico Trocitos de cerdo al estilo Leti ¡Gracias! ¡Gracias!